Un nuevo hecho delictivo se registró en Tena. Dos mujeres caminaban por el parque lineal cuando fueron sorprendidas por una ciudadana. Una de las víctimas relató el momento en el que con amenazas fueron despojadas de sus pertenencias. Cada pregunta que hacía arrebataba cosas, lo cual me pareció extraño. Y yo entre ojos le decía a mi amiga que esto que está mal y yo me alteré en ese momento y le dije que me devuelva mis cosas. Lo cual cuando hice eso un señor grande, un alto vino y me dijo que me tranquilizara, que si no me tranquilizo va a pasar cosas. Empezó de una forma agresiva y yo no pude hacer nada. Uno se paró aquí y uno atrás mío y estaban ahí alrededor donde yo estaba. Y trajeron a un chico que también la habían interceptado más allá que nosotras y le trajeron donde nosotros. No hubo ningún guardia y yo al momento que quise reaccionar no me permitió el miedo de ese hombre que me dijo de una manera que iba a pasar algo. Ya de ahí ya no pude hacer nada, ya había estado quieta ya. El padre de familia indignado por lo ocurrido expresó la importancia de generar acciones que permitan combatir la delincuencia. Las jóvenes afectadas intentaron comunicarse con el EQ911 para solicitar apoyo. La policía llegó al lugar para observar las imágenes de las cámaras de seguridad donde se pudo identificar el vehículo en el que escaparon los antisociales. La delincuencia está tomando más terreno aquí en el Cantón Tena. Entonces mi llamado es a las autoridades, a los entes de seguridad que tomen cartas en el asunto ya que esta situación se nos va a salir de las manos. Si no corregimos esto a tiempo, lamentablemente viviremos en un pueblo en donde la delincuencia hará de las suyas. Y yo como padre de familia me siento indignado más que todo, indignado y como digo, tengo una rabia. El objetivo de esta denuncia ciudadana es alertar a la población sobre esta modalidad. El padre de familia espera que se refuerce la seguridad del parque lineal para que se evite el cometimiento de nuevos delitos en este espacio, considerado como una zona turística y de esparcimiento familiar. Con cámaras de Richard Molina, informó María José Vaca, Noticias al Día. Gracias por ver el video.